Fíjate que también a mí me gusta cómo los mensajes de paz que Velázquez, que Giovanni Velázquez, ¿por qué no nos hablas un poco de eso, Giovanni, de cómo tú pones ese mensaje de paz para la juventud? Pues el mensaje es en Patria Querida, queríamos transmitir algo en ese tema, era el mes de la independencia, surgió la idea de él y pues queríamos, en nuestro país se está viviendo mucho la violencia, también tenemos una camiseta que dice Paz para el Salvador, entonces nosotros en ese tema pedíamos Paz para el Salvador y de eso nació la letra. ¿Por qué no se lo decís lo que dice, pero despacio, no rapeado, sino que hablado para que la gente lo entienda? Oye, salvadoreños de corazón, pongan la mano en alto y pidan Paz por el Salvador, porque somos más los que amamos aquella tierra que sigue siendo bella a pesar de muchas guerras, Patria Querida, mi pulgarcito, mi gran nación, sigamos el movimiento, no más luto en El Salvador, solo pedimos paz de parte de Impacto Latino, bebé. Fíjate que también a mí me gusta cómo los mensajes de paz que Velázquez, que Giovanni Velázquez, ¿por qué no nos hablas un poco de eso, Giovanni, de cómo tú pones ese mensaje de paz para la juventud? Ah, pues el mensaje es en Patria Querida, queríamos transmitir algo en ese tema, era el mes de la independencia, surgió la idea de él y pues queríamos, en nuestro país se está viviendo mucho la violencia, también tenemos una camiseta que dice Paz para el Salvador, entonces nosotros en ese tema pedíamos Paz para el Salvador y de eso nació la letra que... ¿Por qué no se lo decís lo que dice, pero despacio, no rapeado, sino que hablado para que la gente lo entienda? Oye, salvadoreños de corazón, pongan la mano en alto y pidan paz por El Salvador, porque somos más los que amamos aquella tierra que sigue siendo bella a pesar de muchas guerras, Patria Querida, mi pulgarcito, mi gran nación, sigamos el movimiento, no más luto en El Salvador, solo pedimos paz de parte de Impacto Latino Bebé.